Si se fue yo no sé bien Aún me resigno a no entender Que pasa noche de ese cine Como antes de que fuera mío Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Que pasan días y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Que ya no sopla y está frío Sin tu calor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar ¡Airecito! ¡Airecito! Tal vez se nos fue el amor Con la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastiga Será la suerte quien decir Si me mejoro o me domine Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar ¡Ay, ay, ay! A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Gana de nuevo mi afecto Que mi abuela tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiero un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi abuela tiene un precio A mí me da pena contigo No te traigas contigo No te traigas conmigo No te traigas conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi abuela quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi abuela tiene un precio Que no es así de sencillo Que no es así de sencillo No te traigas conmigo